La Avenida del Encuentro Las actividades masivas, es decir, los desfiles, ferias de colectividades, farándula, todo lo que es carnaval Y la verdad es que hemos podido avanzar, este carnaval se va a hacer en la Avenida del Encuentro, en la Avenida del Valle Que va desde Nigro hasta Moreno, si bien el carnaval se centra entre San Espeña y Beiró Y tiene una serie de ventajas a nuestro entender, en principio pocos frentes de vecinos Porque tenés todo Ferro Sur, no cortás la ciudad al medio como pasa en los desfiles Que tenés ahí una enorme complejidad, eso genera malestar no solamente en el tránsito vehicular Sino también en los frentistas, también pasaba con el carnaval en Machado Bueno, creemos que la posibilidad de hacer una inversión gradual No va a ser toda en este comienzo, pero hacer una inversión gradual Y empoderar ese sector, porque también es una puesta en valor de la Avenida del Valle Algunas actividades se podrían hacer como cierre en el Club Ferro Porque tiene toda una pista de atletismo, tribunas o en Parque Norte Que es un lugar también muy bello y que puede desarrollar distintas actividades Potencias ese sector de la ciudad, lo pones en valor Y además generás a mediano plazo también cierta identidad del sector El ferrocarril ha sido una barrera urbana para la ciudad Así que tenemos expectativas que este año el carnaval de la familia Recupere ese espíritu que ha estado a veces un poco diezmado por determinados conflictos Esto no quiere decir que por ahí no vaya a verlo También tiene menos accesos, con lo cual tenés un mayor control Se han puesto cámaras de seguridad, va a haber domos La verdad es que mucha colaboración del Club Ferro De los vecinos que han tenido una buena disposición De potenciar esta avenida Y que es una especie de corsódromo Pero para todas las actividades masivas de la ciudad Julio, se van a colocar gradas o algún otro Porque por ahora se han limpiado los terrenos Que los vecinos también están muy contentos Por eso se pusieron la luminaria LED Cámaras Las gradas y eso va ahora también para el carnaval Obviamente las gradas se retiran después que termine el carnaval Va a haber gradas Va a haber también una posibilidad de cercanía A donde se va a hacer Donde bailan las comparsas al final del escenario Que va a tener otro tipo de iluminación Que también es una iluminación específica para ese sector Y va a haber A nuestro entender El espíritu de que Las mismas organizaciones Vayan haciendo de ese lugar Un lugar de referencia Me parece que eso es una cuestión de tiempo Puede ser desde Fustrac Hasta espectáculos En algún momento Como te decía Ferias de distinto tipo Que Del Valle Sea un lugar Tiene esta ventaja De no generar Ni en el tránsito Ni en los frentistas Un impacto Que por ahí desequilibra Un poco a la comunidad Perdón, estaba viendo que tiene máximo 6 entradas nada más Por eso Contando la avenida obviamente Más las pocas laterales que ingresan a la avenida Tiene cuadras de 150 metros La única en Tandil Y es la avenida más ancha de la ciudad Avenida del Valle Así que tenemos expectativas No solamente con el carnaval Tenemos expectativas Con las actividades a futuro Y que este sea un lugar Que los vecinos y las organizaciones Identifiquen para las próximas secciones Con respecto al carnaval No recibieron, digamos De la gente del carnaval Ninguna objeción al respecto No, no Yo estuve en una reunión Donde estaban La gente con parsas Y murgas Y la verdad que lo vieron Con buena aceptación Ellos creen que También estaba como agotado Lo de la avenida Machado Había un corredor verde Por detrás del escenario Que complicaba muchas veces Las cuestiones Y también había una situación A veces con los vecinos No solamente con los de la avenida Sino con los de las calles transversales Que genera un cambio En el hábito de lo cotidiano Digamos Una muchedumbre Una masa de gente Que por unas horas Se apropia del lugar Con situaciones a veces no deseadas Bueno Hemos trabajado Muchas áreas del municipio Desde Protección Ciudadana La cultura La usina Servicios Parques y paseos Obras públicas La verdad Que Y este era un viejo Anhelo del intendente Cuando él empezó a trabajar Toda la recuperación De la calle Machado Que recordemos Era todo un territorio hostil Sí, claro Quienes recuerden En el 2003 Todo el corredor verde De Machado Desde Colón Hasta Prácticamente Roca Era Inaccesible Y en ese momento El intendente Pensaba en los dos Lugares Machado Y del Valle Como dos corredores Bueno Esa es otra ventaja La posibilidad De estacionar Sobre la calle Machado La cercanía También para Los temas De las gradas De servicios Una mejor salida Hacia el hospital En caso De que tuviéramos Algún hecho Desafortunada Por la calle Negro Volviendo Por Basílico Bueno Se ha hecho Un trabajo Interesante Y esperemos Que se recupere El espíritu festivo Que tienen los carnavales El tradicional Que tienen los desfiles El encuentro Con los jóvenes Que tienen la farándula Que sea Esto El espacio De referencia Para todo ese tipo De actividad Y todas las que Se vayan sumando Bienvenidas Julio Liciribetti Está con nosotros Bueno Vamos a cambiar De tema Para uno Que la verdad Que ha estado Bastante Candente Este último tiempo Tiene que ver Con el decreto Del presidente Bueno Que tiene que ver Con el nepotismo Que no estén Los familiares De los funcionarios También cumpliendo Algún rol Dentro del gobierno ¿Qué ha pasado Aquí en Tandil? Ha tenido mucha repercusión También la postura Del gobierno local Bueno En realidad Se ha planteado Que no adhiere El gobierno Lungu Nadie ha planteado Del gobierno provincial O nacional Que los municipios Adhieran Esta es una primera cuestión No hay ningún decreto De adhesión Y yo la verdad Que no encuentro Comprendido al gobierno En situaciones De nepotismo Debo decirlo Me parece que Este Es un gobierno Que tiene Algunos familiares directos Esto es cierto Específicamente un caso De Miguelito Lungu Que es un abogado Subsecretario de gobierno Que hace 5 años Que está No inició Con el gobierno Fue colaborando Después Este El nepotismo Es básicamente El sobrino Del intendente También El sobrino Del intendente En un lugar Con un perfil Digo Porque el tráfico De influencia O el nepotismo Tiene que ver Con La idoneidad Para ocupar el lugar Si no Nos pasa Como le pasó Ahora al gobierno nacional Que se tuvo Que era el padre Rogelio Frigeri Una de las mayores Mentes De conocimiento En el tema De hidrocarburos ¿No es cierto? Esto debió A mi entender Debió haberse hecho Primero en el 2015 Y segundo Debería Yo creo En las políticas públicas Anchas Y profundas Esto es decir Que el ejecutivo Lo haga Pero también Solicite A los demás poderes Al poder legislativo Al poder judicial Que esto sea una política De estado En general No únicamente En el poder ejecutivo De hecho Sobre 3.500 empleados públicos A nivel nacional Van a ser afectados En principio En su totalidad Posiblemente 700 Pero de primer nivel Solamente 74 Digo No es que estamos hablando De reformulaciones Ahora es cierto Que hay un sector De la comunidad Que está Digamos Ávida De este tipo De decisiones Yo no la comparto En lo personal No la comparto No lo siento comprendido Al gobierno local No lo siento comprendido Al gobierno local Me parece Que el gobierno Del intendente Lundi Que ha sido un gobierno Y es un gobierno Que no ha hecho De las cuestiones De los familiares Yo cuando leía El otro día En el diario El eco Marta Abrea Marta Abrea Y María Riestra Por ejemplo La verdad Que lo de Marta Abrea Es un aporte A la política pública Es una Profesional Reconocida Y su hija Es una arquitecta Que ingresó En el 2011 U otros casos Que se han mencionado Perdóname ¿Qué había Digamos ¿Qué había De erróneo En el diario De tu criterio? Que no es nepotismo Que no es nepotismo Nepotismo es tráfico Eso está claro ¿Pero hablaba de nepotismo? Sí, sí Bueno Hablaba de Hablaba de los familiares Una cosa es el nepotismo Y otra cosa son los familiares ¿Pero asociado a qué? ¿Asociado a qué? Asociado al decreto Del presidente Que afecta únicamente Al rango de ministros La raíz del tema Es el nepotismo Aunque no se lo Defina con la frase Nepotismo Se asocia a familiares En el gobierno municipal Que han ingresado Por su idoneidad No por ser Es mucho más Muchos de ellos No eran No tenían una relación Y me parece que también Algunas cuestiones Rosan la vida privada La verdad Yo creo que Rosan la vida privada Yo creo que nosotros Estamos expuestos A críticas Por nuestras acciones De gobierno Y bienvenida sea Ahora Algunas cuestiones De la vida privada Me parece que ahí Hay un límite De la vida privada Porque creer que Un director En otros casos Que se han dado Tiene tráfico De influencias O ha ingresado Por un perfil Por una característica De asociatividad Sanguínea La verdad Es que No se le hubiera Perdonado La sociedad Tandilense Alunguí ¿Sabes? Es que es una sociedad Observadora Vos hablás De cuestiones personales Cuando un funcionario Llega a ser funcionario O sea Donde sea Está expuesto A determinadas cuestiones Que tienen que ver con esto Lo que no quiere decir Que sea Nepotismo directamente Porque La palabra Nepotismo No es sinónimo De familiares En el gobierno Que quede claro Es mucho más profundo Tráfico Pero Digamos Yo Digo De hecho He tenido muchas críticas En mi accionar En lo público Y Y creo ser Y haber sido Y seguir siendo Tolerantes a críticas Y aceptarlas Ahora bien Te pega si hace Y te pega si no hace El crecimiento De las designaciones Un área de modernización Imprescindible En un municipio Un área de niñez Imprescindible Un área de políticas De género Imprescindible Si el gobierno Ha ido acompañando No solamente Las demandas sociales Sino la dinámica social O sea A mi la verdad Me parece que Este Rosa la cuestión personal Por un lado El tema que se vean los resultados Julio Creció mucho Lo que es Lo que es Protección ciudadana Y la verdad Que no percibimos Que la cosa Haya cambiado Es contrafáctico Es contrafáctico No percibimos Yo creo que Protección ciudadana El área de protección ciudadana No solo Ha sido imprescindible Sino que cumple Una tarea Que da respuesta Es contrafáctico ¿Qué pasaría Si no estuviera Protección ciudadana? Y la verdad Que la dinámica social Ha crecido Y la dinámica social Con cierta conflictividad Ha crecido Mirá Yo tengo una dificultad enorme Que es el tránsito En Tandil ¿No? 73 mil vehículos Y 23 mil motos Septiembre del 2017 Es decir Hay una comunidad Una ciudad también Que tiene una complejidad Entonces vos decís Nosotros debemos Ir a un plan integral De movilidad urbana Y de accesibilidad Ahora Son áreas Que van a ir creciendo Porque hay una demanda social Que lo requiere Entonces yo Estimo Estimo Que el ciudadano Tandilense Que ha votado A este gobierno Lo ha hecho Convencido De que hace Una buena administración De lo público Y de los recursos públicos Si no No se lo hubiera dejado pasar Está bien Pero vos crees Que cuando un ciudadano Vota a un gobierno Está avalando Cualquier cosa Que hace después Es que este gobierno No hace cualquier cosa Perdón No hace cualquier cosa Pero no No hablo de cualquier cosa No es General Rodríguez Que tiene 12 familiares En el gobierno Directo Y asumir en el 2015 Déjame decirte lo siguiente No somos todo lo mismo No se puede emparejar No cualquier cosa Es del lado negativo No, bueno, bueno Porque Cuando hablo de hacer cualquier cosa Hablo de decisiones de gobierno No hablo de cualquier cosa Como sinónimo De algo negativo Y las decisiones de gobierno En términos de cualquier cosa Digo, no Este gobierno planifica Este gobierno toma decisiones Este gobierno Tiene una impronta De iniciativa política Intenta dar respuesta Tenemos complejidad Cuando aumentan las tasas De determinada manera Seguramente Mucha gente Que la votó No está conforme Con ese aumento Aunque quizá me digas Quizá esa gente Lo vuelve a votar Dentro de dos años También es una posibilidad Pero no necesariamente Todos los que lo votaron Van a estar de acuerdo Con todas las medidas Que con el gobierno Es que Yo creo que además Todos los que lo votaron No son siempre los mismos Van votando Algunos dejan de votarlo Y otros lo votan Ahora bien Yo lo que quise decir Es No avalarían A un gobierno Que cree Que en términos De política pública Y de acciones públicas Tiene como Permanentes Transgresiones En ese sentido En ese sentido Lo planteo Y me parece Que Que tiene Digamos Que Que La crítica Que se ha hecho Bienvenida sea El vecino Participativo Bienvenido sea La reformulación De las políticas públicas Sea por nepotismo No es necesario Ser unión Que en el Estado Para ser familiar Digamos La verdad Me parece Que La reformulación Del Estado Debería A mí me parece Plantearse Por ley Y como política Pública ¿Y hay ñoquis En Tandil? Yo creo que no Por lo menos En el municipio No Yo creo que no Que no hay ñoquis No, claro que no Y que además A ver En los funcionarios De designación Política Yo creo que hay Un compromiso Yo creo que hay Un compromiso Y lo digo En esta primera etapa De mi regreso Donde Veo La La dedicación De muchas horas Este Y la Situación De desgaste Personal Que te provoca Está bien Uno lo eligió Yo no voy a hacer De esto Una cuestión De Este Uno elige Y toma las decisiones Y por lo tanto Se tiene que hacer cargo Ahora también digo Una cosa es la crítica Por ejemplo El concejal Iparraguirre Sale a decir Este Lungui No tiene Este Director de Medio Ambiente Y Lungui Ha nombrado a esto De Criparuna Un licenciado En gestión ambiental De director de Medio Ambiente Y la verdad Esa es una crítica Que no ha tenido Fundamentación O sobre el caso Del parque El caso Amacino Está de los dos lados Del mostrador Dice Algunos concejales No, no está De los dos lados Está desde un lado Del mostrador Con un error Que ha sido Cargar en su web Acciones De lo público Como si hubieran sido Personales Yo creo Yo creo Que el principio De la segunda oportunidad Es lo que aplicó El intendente En el caso Amacino Por ser un hombre joven De una enorme capacidad De talento El diseño del parque Del bicentenario Es un diseño La verdad Que es un perfil Acorde Ahora Te equivocaste Te equivocaste Y esto te tiene Que servir A los 33 34 años Para saber Que no se puede hacer Usurpación De títulos Me alegro Que coincidamos En eso Es interesante Que opine Marcadamente Que fue un error En su página Sí, sí Claro que fue un error Y creo que en gran parte Es un error No solamente de joven Sino de potenciar Su propio perfil Ahora No está De los dos lados Del mostrador No es proveedor Del municipio Y respecto A los cargos políticos Yo quiero decir Que en este gobierno Los cargos políticos Se van con Nungui No hemos pasado Cargos a planta No hemos pasado Cargos a planta Julio Pero bueno El tema de los familiares Se sabe que trae Mucha controversia Y de hecho También está especificado En la nota Y en el oído agudo De ayer Que tu caso Está marcado También como positivo Como un gesto Que es lo que Tal vez A veces de Macri Se critica Que está bien Que la gente Busca el gesto Pero que es puro marketing Y en realidad Virginia Que también estaba En un área Se retiró De la función Porque ibas a ingresar vos O sea que lo tuviste En cuenta previamente De asumir Sí, pero También ahí Aparece como pecadores Sino pecadores En realidad Lo nuestro Es una decisión De familia No es que yo fui Y le dije A mi señora Que tiene mucho más perfil Para ser directora De niñez Que yo para ser jefe de gabinete Yo ingreso como jefe de gabinete Y vos tenés que dejar La dirección de mí Lo nuestro fue una charla Y tiene que ver Con cuestiones Nuestras familiares Con nuestros hijos Con los espacios Y los tiempos Que necesitamos Para No fue esta cuestión Y además Obviamente con la preservación De la cosa pública Porque precisamente Esta situación Es siendo jefe de gabinete Y teniendo Una exposición pública Y muchas veces Cuestiones de tensión La verdad que no me gustaría Verme involucrado Con mi señora En carriles comunes En estos temas Entonces fue una decisión De esas características Fue una decisión De familia Pero eso no implica Que quienes tienen Algún familiar En el gobierno Por el otro lado No hayan tenido en cuenta Estas cuestiones Porque la verdad Que en general Son rangos de directores Son profesionales Son idóneos Los sueldos del municipio Además Los sueldos Del municipio De Tandil Hay que ver La grisa De sueldos En los municipios Son de los más bajos De la provincia Son En el rango De los medios Hacia abajo Te cuesta conseguir Determinados cargos Para cumplir Por el ingreso Y porque obviamente Mirá No es una cuestión De familia Eso no Es una cuestión De perfiles Yo podría decir En la mención De los listados De ayer Todos son profesionales Todos son profesionales Todos son profesionales Y todos son profesionales Con idoneidad Y con experiencia Y muchos De ellos Y yo remarco El caso de Frigerio A nivel nacional Porque ¿Sabes qué pasa? Cuando en lo público Alguien se forma Cuando vos tenés Idoneidad Y después Se va Por un decreto Presidencial Tampoco coincido Con el congelamiento De los sueldos Yo no tengo Que tener Una actitud Culposa Por estar en lo público Y no cobrar un sueldo No cobrar un aumento De sueldo La verdad Que la dedicación Que uno tiene Creo que le corresponde Y el intendente En todo caso Decidirá Si en algún momento Uno Se tiene que hacer cargo Y esto viene De la mano De otra cuestión Yo pertenezco A un partido político Que históricamente Ha cuestionado El verticalismo Del peronismo Históricamente La matriz Del pensamiento único Yo no quiero Ser en Cambiemos Alguien que no pueda Plantear El propio disenso interno ¿Hoy está complicado Plantear ese disenso, Julio? No lo sé No en mi caso Yo tengo 63 años Y alguna historia Y pertenezco A un partido Que estos debates Lo ha dado En el orden interno Cuando Perdón, Paola Cuando Se hace sentir O sea Se alza alguna voz En contra Desde Tandil Están muy atentos En provincia Y en nación A las diferencias Muy atentos Pero muy atentos A lo que pueda salir De Tandil Bueno, me gustaría Que no haya un doble estándar Y que pase lo mismo Con Carrió ¿No? Me gustaría A Carrió ya lo aceptaron Como es Bueno, por eso Por eso Bueno Digo Ahora Si en una Pero pará A ver ¿Sería Lundi El Carrió Tandilense O el Chiribetín? No Lundi está Más cerca Del estadista Que del político Y el Chiribetín Más cerca Del jefe De gabinete Con un rasgo De participación Partidaria Con una Fuerte adhesión A lo que para mí Es una matriz De identidad radical Que no voy A limitar Esté O no Esté En lo público Y en las cuestiones Que yo no esté de acuerdo Aunque la decisión Sea pan caliente Que se venda en góndola Porque esta decisión Tiene Una Aceptación De un sector De la comunidad Muy importante Muy importante Lo que estoy diciendo Lo tengo en claro Que no es aceptado Inclusive Por un gran sector De los votantes De Cambiemos Muy bien Continuamos aquí En el desayuno Con Julio Lichiribetín Julio ¿Qué acciones Se están tomando En conjunto Y trabajando En conjunto Entre el Ejecutivo Y la UNICEN? Bueno Hemos tenido reuniones Con esta idea De avanzar El 4 de abril Hacia un acuerdo El Bicentenario Que incluya Ejes De política Pública Futuro No solamente Con la universidad Con la universidad Digamos Como socio estratégico Con otras organizaciones Con asociaciones Gremiales Con representantes De los partidos políticos En el consejo Con sindicatos Con la idea De pensar En el protocolo Del Bicentenario En este año Estamos a 5 años Esos ejes Que como les decía Tránsito Y movilidad urbana Podrá ser uno de ellos Las cuestiones Medioambientales Seguramente Será otro Tandil En lo regional Que me parece Que es un tema A debatir En este tiempo Que viene La inserción De Tandil Y el liderazgo De Tandil En lo regional Bueno Vamos a empezar Después de carnavales Hacía una serie De reuniones Más grupales Con la idea De ver si se puede El 4 de abril Filmar este acuerdo Con estos ejes Con estos ejes Que no son ejes Definitivos Está claro Que la idea Es darle sostenibilidad A partir del 4 de abril Incorporar A todos los sectores Que quieran participar Este No cerrarlo En propuestas iniciales Sino que de ahí Se vayan desagregando Algunos otros temas Es una propuesta Ambiciosa Me parece También Que es un gesto Hacia la comunidad En Tandil Podemos pensar juntos Aunque no pensemos igual ¿No? Y esto Me parece que es necesario Que la dirigencia De Tandil Y fundamentalmente En los dos Máximos exponentes De la cuestión pública Como son El intendente Y el rector Haya un gesto Hacia la comunidad Que la ciudad Nos convoca a todos Y que podemos generar Acciones comunes Este es el desafío Es un desafío Muy charlado Es un desafío Muy charlado Con el intendente Se ha venido charlando Con la universidad Y la verdad que Todos tenemos expectativas También hemos charlado Con los partidos políticos Subimos a los bloques Hemos ido al sindicato Municipal Hemos charlado el tema Tenemos previsto Una reunión Con la asociación De abogados Y la asociación De magistrados Nosotros también Creemos que ahí La necesidad De pensar En un departamento Judicial A futuro para Tandil O en un juzgado federal Que es una demanda De ellos Una asesoría pericial Son cuestiones Que se podrían incluir Como demandas En el acuerdo Del bicentenario Tandil que se viene Bueno Digo Intentar que Lo cotidiano Dar la mejor Respuesta posible Pero también Tener una colectora Como de mediano plazo Que nos permita Generar acciones Y ideas Que trasciendan A las personas Que actualmente Nos gobiernan Y eso me parece Que le hace bien A la comunidad Y que puede ser Un salto cualitativo Así lo esperamos Bien ¿Qué opinión tenés De esta polémica Que se ha armado Por la intervención En el Parque Independencia Intervención Preparando Bueno Distintos sectores Para el Festival De la Sierra Bueno En principio No podemos dejar De poner en el foco La acción final Que es el Festival De la Sierra Que es una Este eje Si mal no recuerdo Es el 35 Festival Con la idea La acción de origen Tandil Cañol Instancias Integradas Las Dinas Digamos Que aportan Pero no aportan Desde la posibilidad De beneficio Y el municipio Como articulador Eso me parece Central para hablar Del tema puntual De debate Lo de la intervención En el espacio público Es debatible A mi Yo celebro Que los vecinos Estén alertas Celebro Que los vecinos Estén alertas A las cuestiones Que hace Lo público Nosotros vamos A retirar Ese polvo de piedra Al otro día Por supuesto Esa intervención Ha sido muy debatida Hoy el debate Se da Mucho En las redes sociales El espacio De lo público Se ha corrido Para dar lugar A una participación Y militancia Activa En las redes sociales Y la verdad Es que cuando Uno piensa En el cambio De época El cambio De época Representa Quizás Tensiones Extremas Que generó El kirchnerismo Acciones De prepotencia Me parece Que ese Ha sido Un elemento Disruptivo En la comunidad Y hoy Algunas que ha tomado Este gobierno También Bueno Por eso Y hoy el cambio De época Requiere Precisamente La tolerancia Y el diálogo Me parece Que es una demanda De la sociedad Que quienes estamos En lo público Escuchemos Que ¿Es algo que le faltaba A este gobierno Julio? No Yo no Una oreja No Yo no creo Que haya sido Algo que le faltaba Te lo pregunto Concretamente Porque al intendente Cuando toma una decisión Charlándolo Con los mismos funcionarios Es muy difícil Que cambie Mucho menos Si viene De afuera Del gobierno No ha sido La experiencia Que yo he vivido Con Miguel Y no ha sido Lo que he visto En general En el gobierno No Yo La verdad Que yo creo Que el gobierno Los jefes De gabinete Que ha tenido Este gobierno Han sido Todos cuadros Políticos Todos cuadros Políticos La verdad Y a todos Miguel los ha Escuchado Empezando Por Cartito Fernández Marcos Nicolini Juan Pablo Frólico Mario Sivalieri Y Miguel Escucha De hecho Él está En evaluación La situación Del cambio Del Tandilbrilla Por lo menos Del cambio De modalidad Y eso fue El mismo Día primero Con esta situación Que se dio Pero fíjate Cuántos años Pasaron De Tandilbrilla Con críticas Quizá En las redes sociales Primero Luego en los medios Para que recién ahora Se empiece a hablar De un cambio Bueno Estos también son Los emergentes sociales Cuando hablo De una dinámica Social cambiante Me refiero Precisamente A pirotecnia cero Hasta el 2009 No existía O 2008 Pirotecnia cero El tiro federal No era una dificultad Las cuestiones Mascoteras O de mascotas No eran Una cuestión De agenda No lo eran En todo caso Tampoco En la medida En que lo han sido Ahora Las políticas De género Hay una sociedad Dinamizada Demandante Politizada No digo partidizada Digo politizada Con toma de posición Frente a los temas Y yo creo que nosotros Hemos intentado Y estamos intentando Acompañar Esa dinámica social No enojarnos Frente a las críticas Escucharlos De hecho Hemos tenido Reuniones con vecinos Este Y yo creo que Cuando se hacen Este tipo de intervenciones Que tienen un bien Superior común Como es el festival De la sierra En todo caso Uno podría decir Bueno Fueron necesarias Bueno El municipio cree Que fue necesaria Esa intervención Porque el festival En si Tiende a ser Un festival nacional Porque hay acceso A artistas Que de otra manera No lo sabría Gratituamente Porque hay Una formación En todo lo que hace A la cuestión De identidad nacional Como es el folclore Porque además Los empresarios Que participan No lo hacen Por una cuestión De lucro Ninguno De ellos Lo necesita Porque el municipio Intervino Como articulador Entre lo privado Y las organizaciones En el tercer sector Entonces Se ha ido mezclando Un poco todo Bueno Es un aprendizaje Es un aprendizaje Nosotros tenemos que Ir de alguna manera Reorientando Nuestras propias acciones Teniendo como un radar Que nos permita visualizar Que algunos temas Que antes eran tolerados Ahora ya no lo son Aunque hay una sociedad Mucho más activa Y que las redes La globalización Es la ausencia De fronteras Un hecho Que hoy se produce aquí Se lo explica en otros países Y hay vecinos Y esto es muy bueno Para la ciudad Se analiza la cuestión Del cuidado del paisaje Porque por ejemplo Dialogando el otro día Con Patricia Rato También de repente Le despierta a uno Algunas alertas Por ejemplo La Casa del Deporte Ha quedado muy bonita Está pintada Con colores estridentes Muy linda Pero eso en particular En realidad Patricia cuenta Que ella vive en frente Hace mucho tiempo Y que el paisaje Antes se mezclaba También con la estructura De la Casa del Deporte Que tenía otro color Mucho más apaciguado Con los árboles Y de repente No era una estructura Imponente Que a uno decía Mirá, hay un edificio Acá con colores amarillos Y fucsia ¿Eso se analiza? ¿Se debate también? Antes de tomar Estas decisiones Bueno, ahí Probablemente Sean colores estridentes A mí me parece Que de alguna manera Acompañan Han sido Artistas locales Pintores locales Quienes los hicieron En eso ha intervenido Obviamente El área de cultura Se ha puesto una reja Que también ha sido Cuestionada Eso tiene que ver Con la cuestión De la seguridad Porque Es como les decía antes Si uno analiza La superficie De polvo de piedra En términos de La intervención En el espacio público Es debatible Ahora, si uno lo analiza En términos del Festival de la Sierra Como objetivo Central Es una cuestión La reja Que fue Era una reja Que estaba en el Estadio Era una reja Que estaba en el estadio Que fueron donadas Es una cuestión De seguridad Y hay registros Previos Fotográficos De situaciones No solamente En lo que hace A la cuestión De la seguridad Interna Sino lo que hace A basura A otras cuestiones Bueno Se analiza Se analiza Y se toma Una determinación Las decisiones Políticas A veces No conforman A todos Nosotros creemos Que cuando se toma Una determinación Se hace en beneficio De la gran mayoría Y no siempre Se puede complacer A todos Lo que hay que hacer Es escuchar a todos Y entender Que un gobierno Tiene que trabajar Para los que lo votaron Y para quienes no lo hicieron Y rendir examen Cada dos años ¿Cómo le fue Julio? Ya para ir cerrando Lo decíamos Después se terminó De confirmar Hubo una reunión Estuvo el intendente Con vecinos De la zona De Villa del Parque El fin de semana ¿Cómo fue esa reunión? Muy buena Muy buena Fue una reunión Ayer a las 10 y media De la mañana En el despacho Tendente Siete funcionarios Y unos 10 vecinos Quedamos en reunirnos Próximamente en el barrio Por áreas Con una demanda Legítima De temas Algunos de Posible realización Más cercana Otros Por la topografía De mayor complejidad Convengamos que La topografía No ayuda Para algunas cuestiones Que se plantean Ahora ¿Consideras que está olvidado Villa del Parque? No Yo considero que No Yo considero que En todo caso Nosotros podemos Siempre plantearnos Articular mejor Con los vecinos Es un barrio Ayer hacíamos Las calles Son un desastre Julio Bueno Ahí tiene que ver Mucho El tema De la lluvia Yo lo que digo Excepto que Asfaltes Te barre absolutamente Todo Esto lo decía ayer Gente que trabaja En obras públicas Todo lo La compactación Que vos hagas En una lluvia Con esa pendiente Te termina generando A veces La gente Que real asfalto Porque la gente Está muy relacionada Con la naturaleza Hay gente Que viven ahí Hay gente que no De cualquier manera Las demandas Fueron Demandas Lógicas Y nosotros Vamos a intentar La respuesta Pensábamos Que en esa zona Mirá El SIC No estaba No estaba El destacamento Policial El club Defensores Del cerro Prácticamente No existía Todo lo que es El área de salud No estaba Se ha urbanizado Como pocos sectores En la ciudad La verdad Es que Toda la zona De Tunitas Que es un entramado De cierta complejidad En lo que hace A Villa del Parque Y nosotros Y los vecinos Hablan de integración No de desagregar Pero bueno Hay demandas lógicas Corte de pastos Es uno Cuestiones de iluminación Es otro Bueno Este es otro De los temas La complejidad Del terreno Por ejemplo Ahí Hubo una Licitación Por servicios Y no se presentaron Empresas Por la cuestión De la piedra Necesitas Maquinaria especial Pero no se tendría Que haber permitido Construir En caso de que sea Tan complejo Poder urbanizar Ese lugar Primero Hace 10 años El tiro federal No era un foco De conflicto Hoy lo es La urbanización Lindante al tiro federal Más la práctica De la policía local Más la escuela Sábato Genera hoy Una situación De permanente Tensiones Villa del Parque Es una ciudad Es un sector De la ciudad De muchísimo crecimiento Y donde El estado municipal Ha tenido Y tiene intervención De hecho Ayer los vecinos Lo decían Individualmente Con Claudio Fuentes Con Atilio de la Magyora Con David Tisner Tienen contacto Permanente Con Rubén Diegues Con la Secretaría De Desarrollo Social Ayer estuvo Alejandra Marcelli Ahora bueno Asumen que hay políticas De estado tomadas Para y hacia el barrio El tema es que No está el resultado Porque la gente No se puede ir Julio concretamente Lo habrás escuchado De los vecinos No se pueden ir De la casa de vacaciones Ni a pasar la Navidad A la casa de la familia En el centro Porque cuando vienen No tienen nada Y eso es un problema Más allá de lo estructural Es un problema muy grave Porque los vecinos Conocen con nombre y apellido Quien les lleva Las cosas de su casa Si, si Lo plantearon ayer Plantearon eso Eso es algo grave O sea, hacia la calidad humana De una persona Que no se puede mover También plantearon Que hay mayor presencia De la policía local Y plantearon Que hay un trabajo De desarrollo social Y de protección ciudadana En términos de prevención Por ejemplo En el envión Se han incorporado Jóvenes Que estaban en una situación Límite de transgresión Y hoy están incorporando Hay complejidad Y situaciones a resolver Y nosotros las escuchamos E intentaremos Pensar que De ese tipo de tensiones No vamos a tener En una ciudad Con el crecimiento De Tandil Sería transpolarnos A un espacio Territorial Que no sería Parte de la Argentina Correcto Nosotros tenemos que Digamos Generar acciones Y promover acciones Que vayan resolviendo Los temas Acompañarlos Y en lo posible Anticiparnos Pero somos un Estado Que está presente Julio, gracias Nos quedan muchos mensajes Y preguntas Han llegado mensajes No leímos ninguna Ni los saludos a favor Ni las críticas Nada Por una cuestión de tiempo Conmeñamos que son 7 a 3 las críticas Con las favoritas ¿Cuál, cuál? Te las vamos a leer Fuera de aire Pero 7 a 3, ¿qué? Las críticas 7 críticas Y 7 críticas Y 3 saludos Sí, puede ser 7 críticas 2 equilibrios Y un saludo Ahora Se las vamos a leer Fuera de aire, Julio Pero por una cuestión de tiempo Julio, gracias Muy amable Gracias a ustedes Gracias Nos vamos a la pausa Nos tenemos que ir a la pausa Sí, ya volvemos Chau Chau